Bienvenidos a todos, estamos en mi primer video gameplay de lo que va a ser una nueva saga en este canal referente al nuevo NBA, el NBA de 2K, este año el 2K14, un día antes de su salida oficial, os quería traer un gameplay de lo que ha sido mi segundo partido en este juego para poderos explicar unas primeras impresiones jugables de lo que ya sabíamos nos iba a traer y también otras tantas cosas que nos hayan podido sorprender ya sea para bien o para mal, estáis viendo de fondo un partido muy especial, un partido que no hubiéramos podido encontrar en el 2K13 ya que forma parte de la Euroliga entre el Barcelona y el Basconia con el que yo voy a jugar pero dejando eso a un lado, mientras veis de fondo todo el intro de estos quintetos y más o menos como me intento acostumbrar a los nuevos controles en este primer cuarto os voy a intentar explicar un poquito lo que me he podido encontrar en estos primeros días de juego y para empezar, como no, hablemos del apartado visual, cambios visuales que ya podéis estar viendo en pantalla y que ya sea por todos los gameplays que hemos podido ver con anterioridad y unos tantos análisis o avances que hemos podido leer en internet, ya sabemos de antemano que no va a ser el punto fuerte de esta edición deciros que dejando a un lado lo que podéis ver en pantalla, todo lo referente a las interfaces y menús que he podido ver hasta ahora prácticamente son idénticos al NBA 2K13 han tenido quizá la vergüenza de cambiarles cuatro texturas y dejarlos tal cual, quizá también no por falta de respeto sino por una cierta comodidad que la comunidad haya agradecido por lo que hayan decidido mantener ese esquema de interfaces y simplemente cambiar pues algunas texturillas y algunos colores y dejarlo tal cual si es por eso, en ese caso, perfecto, porque encontraremos los mismos menús dejando a un lado quizá la pantalla inicial que ha sido cambiada la de esa pantalla inicial en la que antes podíamos encontrar los dos jugadores del partido seleccionado animados ahora esos jugadores son mucho más grandes y no encontramos prácticamente botones en esa pantalla en la que solo vemos a los dos jugadores del partido que esté actualmente seleccionado digamos como ya sabéis, uno de los partidos que esté actualizado por el Gaming Stats de 2K en el que podemos jugar los partidos que actualmente o en esa jornada se están jugando en realidad en la liga del NBA pero dejando a un lado eso, deciros que también por lo que habéis podido ya ver, las introducciones de los partidos también han sido completamente aprovechadas son completamente idénticas, han aprovechado esa presentación de quintetos iniciales y simplemente quizá hayan cambiado ciertas transiciones para darle otro nuevo toque, pero por lo demás nos encontramos las mismas introducciones, mismas presentaciones de quintetos y mismas animaciones también de los jugadores en lo que a su calentamiento se pueda referir además de eso, el marcador ya podéis ver que es idéntico, no ha sufrido ningún cambio y poco más que decir, ya que ya queda muy muy claro que este motor está llegando a su fin en estos últimos días en este último tramo de la actual generación de consolas y como ya parece y queda claro que Chucky ha decidido enviar a esta versión de PC la misma versión de la actual generación de consolas no esperar para poder desarrollar quizá la next gen para PC pues queda claro que el motor gráfico va a ser completamente idéntico dejando a un lado quizá pues animaciones, transiciones y todo lo que a eso se pueda referir deciros eso sí, que en el apartado visual quizá una de las cosas más destacables son las caras caras de jugadores por las que he sido gratamente sorprendido creo que han sido mejoradas, retocadas, muchísimas de ellas y no solo las de jugadores famosos como podía pasar en el Pro Evolution sino que en este NBA la verdad es que todos los quintetos son muy muy fiables a los de la realidad incluso los de la Euroliga que estáis viendo ahora mismo yo me he sentido gratamente sorprendido por el realmente el buen parecido que tienen con los quintetos reales de la Euroliga puede que solo encontremos ciertos y pocos equipos pero la verdad es que han sido recreados con total fidelidad y eso es algo que se agradece y que parece que va a ahorrar bastante trabajo a los modders este año además de eso como no, deciros que si hay algo que 2K siempre lleva a cabo cada año es la inclusión, la introducción de muchísimas nuevas animaciones y es que en eso nos han quedado cortos esta vez tampoco ya que vamos a poder quedar sorprendidos de nuevo un año más con que ya sea moviendo el joystick para un lado o para otro dependiendo de la situación en la que estemos el jugador que tengamos delante cómo llevemos el balón, en qué mano, contra quién todos esos factores van a influir en la animación que vayamos a poder ver en cada momento animaciones que no sé si eran 180 no sé exactamente cuántas eran pero la verdad es que hay un montón de animaciones nuevas aparte de otras tantas que vamos a ver que ya había en el 2K13 pero es algo que se agradece y que sin lugar a dudas visualmente probablemente sea lo más destacable de este año una vez más animaciones que han sido muy muy suavizadas y que quizá podamos notar de una manera más exagerada en los saltos o los pases creo que son las animaciones que este año han podido ser más retocadas más suavizadas de manera que no vamos a ver a Kobe Bryant despegar del suelo en una milésima de segundo para volar por encima de la canasta y cascarnos un mate en toda la cara sí que es verdad que seguramente Kobe Bryant siga saltando más de lo que hace en la realidad pero esta vez parece que esas animaciones y ese motor de suavizado en lo que saltos se refiere ha sido bastante mejorado al igual que pasa con muchos otros movimientos que ahora no van a ser tan bruscos dependiendo de lo que nosotros decidamos hacer con el joystick y dejando a un lado eso y dejando a un lado el apartado gráfico hablando de la jugabilidad en este rápido análisis os puedo decir que como no y como ya habíamos podido leer este año 2K nos ha venido con nuevos controles y esto va a ser el apartado más importante que tengamos que comentar en lo que a jugabilidad se refiera deciros que los principales cambios que ya hemos podido ver han sido los pases y una nueva incursión de un control de jugadas en la que aparte del antiguo manejo de jugadas en la que podíamos pedir jugadas rápidas como pick and rolls o aclarados o también manejar al jugador que quisiéramos para pedir una jugada ya sea para el alero o para el pivot y pedir jugadas individualizadas jugadas realistas de cada equipo que cada equipo tenga en su libro de jugadas real además de eso han incluido un nuevo control un tanto curioso en el que podemos pedir la jugada recomendada por el entrenador en cada momento dependiendo del quinteto contra el que nos estemos enfrentando el quinteto que actualmente nosotros tengamos en cancha será un botón que nos dé acceso a una jugada de las que tengamos en nuestro libro que pueda ser recomendada en ese momento y podamos llevarla a cabo dejando a un lado de eso como os he dicho el principal cambio en la jugabilidad van a ser los controles y ha sido tal cambio un año más que he decidido que voy a hacer un vídeo un próximo vídeo para explicaros esos controles con mi justi así que no voy a hablar más de ese apartado y lo dejaré para el próximo vídeo por lo que ahora me gustaría comentaros algo con respecto a las físicas físicas que el año pasado fueron implantadas y fueron causa de ciertas molestas situaciones no bugs no voy a llamarlo bugs sino molestas situaciones en las que gracias a esas físicas del balón cuando entraba en contacto mínimo mientras realizábamos un regate un movimiento enfrente de nuestro contrincante y lo rozaba el balón salía prácticamente disparado o rebotado en sentido contrario y provocaba unas pérdidas de balón un tanto estúpidas teniendo en cuenta la profesionalidad de estos jugadores de la NBA que estamos hablando pero dejando a un lado eso y los problemas del año pasado deciros que este año han sido muy muy mejorados o al menos eso es lo que he podido ver de momento y y dejando a un lado que esos esos errores que podíamos encontrar el año pasado ahora o al menos de momento no los he encontrado ni mucho menos en lo que a jugadores se respecta también encontramos muchísimos nuevos contactos y un juego muchísimo más físico en este en este nuevo NBA esto hace que el juego interior de la zona ahora sea muchísimo más físico encontremos más faltas más empujones los jugadores como acabamos de ver ahora salgan salgan disparados a causa de contactos con los con los más grandes pivots en plena zona y junto con ello también haya muchísimas más ayudas el motor de de ayudas defensivas que en anteriores en NBA se ha sido incorporado poco a poco este año parece que ha llegado a un nivel muy alto en el que a la mínima que hacemos entradas encontramos ayudas por parte de los rápidos aleros o bases que hacen que entrar a la canasta no sea ni mucho menos tan fácil y que el contacto interior sea prácticamente inevitable a no ser que hayamos hecho unos buenos bloqueos y nos hayamos quedado solos gracias a la velocidad o a lo que sea ahí hemos podido ver una de las ayudas por ejemplo es que sin lugar a dudas esas manos esas manos que ahora nos lanzan a los pivots que no son tan hábiles con el balón a la mínima que nos ponemos a botar o a mover en plena zona se nos echa algún jugador encima con la idea de robarnos el balón y la verdad es que ese tipo de robos ahora son muy habituales en esta nueva edición y seguramente que iremos viendo muchísimos a lo largo de los vídeos que os vaya presentando además de eso deciros que el sistema de pick and roll también gracias a esas ayudas se ha optimizado muchísimo de manera que a menudo con el base nos quedemos solos y otras veces nos vengan de repente todas las ayudas y tengamos a los tiradores del exterior digamos de la cancha en el triple esperándonos completamente solos eso se agradece y creo que ha conseguido un realismo muy pero que muy agradecido en lo que a este espaciado de la cancha se puede referir y la verdad es que creo que eso es todo en lo que a física se puede referir ha habido muchísimos cambios muchísimos nuevos movimientos nuevos contactos veréis muchísimas faltas en las que los jugadores salen disparados dependiendo de de como choquen con el defensor y la verdad es que han llegado a un momento en el que considero que que están bastante bastante optimizadas y como os digo dejadme hablar de ese aspecto y para terminar me gustaría hablar de los modos de juegos modos de juego que ya hemos podido leer acerca de ellos y simplemente explicaros por encima los pocos cambios que hemos podido encontrar ya que dejando a un lado los viejos ya dinastía asociación o mi jugador cuyo editor no ha cambiado ni para nada encontraremos un nuevo modo de juego llamado camino a la grandeza en la que podremos calzarnos las zapatillas como LeBron James y controlarlo en dos modos de juego uno de ellos un tanto más curioso que otro el primero es el camino fantástico en la que nos encontraremos una situación hipotética en la que LeBron cambia de equipo el próximo año y podremos protagonizar con él partidos en otros equipos algo que sin lugar a dudas será bastante curioso y probablemente sorprenda a parte de la afición y luego otro modo de juego más realista digamos en la que protagonizaremos a LeBron dentro de Miami en lo que es una dinastía llamada así en la que podremos protagonizar los últimos siete partidos es decir los a ver como lo digo los séptimos partidos es decir los últimos partidos de las últimas siete finales a las que en este caso Miami llegará sin problemas y con LeBron nos tenemos que hacer cargo de ganarlas como no y eso es todo la verdad es que no hay mucho más que comentar además como no de la inclusión de estos equipos de Eurobasket que solo podremos utilizar en partida rápida algo que me ha decepcionado no sé por qué no lo han incluido en otros modos de los que seguramente hablaremos próximamente y aquí os voy a dejar puesto que no he podido grabar el final de este cuarto un cuarto bastante interesante y que os dejaré con estos últimos tiros libres y pronto estaremos aquí de nuevo con muchísimo más de este NBA 2K14 pasarlo bien y hasta pronto chicos todos los freethrones good from Yesa Kavichis ¡Gracias! Gracias.